Además de la intención de Alicia Sánchez Camacho de ponerse en contacto, y lo tengo que decir porque me lo ha manifestado con todos los partidos no nacionalistas, para hacer otra vez un acuerdo común, nosotros nunca vamos a hablar de frentes, ni de diferencias, ni de separaciones como hacen otros, un acuerdo común para defender que Cataluña siga teniendo el sitio especial, importantísimo, que tiene en nuestro país y en la Unión Europea, y desde luego contra aquellos que quieren expulsarla de España y de la Unión Europea, y que quieren dividir a Cataluña en dos. Y nosotros vamos a estar apoyando en este sentido a la presidenta del Partido Popular de Cataluña con todo el esfuerzo, y con todo el Partido Nacional detrás. Nosotros el pacto que vamos a ofrecer a los partidos no independentistas y no separatistas de Cataluña tiene que ver con defender una Cataluña española y una España con Cataluña, tiene que ver fundamentalmente con eso. Yo dudo mucho, permítame que se lo diga así, que el Partido Socialista esté por la labor de reformar la ley electoral en este sentido, y la reforma del sistema de elección en nuestro país siempre hemos creído que tiene que ser algo consensuado del sistema de elección. Mire, será un ofrecimiento a todos los partidos no independentistas, y le tengo que decir que, además de Ciudadanos, nosotros tenemos interés en hablar en este sentido con el Partido Socialista de Cataluña, aunque a veces no se sabe muy bien lo que piensa el Partido Socialista de Cataluña en este sentido, pero bueno, lo vamos a intentar y de hacerlo también con Unió. ¡Gracias!